La partida del clásico América Grupo 2, año 2014, busca la punta Garfield County, a su costado se ubica en el segundo lugar Gran Profeta, cerca Cook Shine en el grupo Pensador, por el lado de afuera, muy abierto, gana terreno Stephanie Astown, luego ha quedado Gran Rebelde, recorren así los primeros 300 metros, ha quedado Pensador con ligera ventaja en el segundo lugar Garfield County, muy abierta tercera Stephanie Astown, luego mejorando Double Eagle y por dentro gana terreno Cook Shine, encima lo hace Gran Rebelde, llegan así a los últimos 300, Pensador con ligera ventaja, muy abierta Stephanie Astown y Double Eagle que se mete por el medio, faltan 150, Pensador, Double Eagle toma fuerza, últimos 80, Double Eagle pasó el largo, Double Eagle primero, segundo Pensador, llegan a la meta, tercero Gran Profeta, cuarto en línea, remata Garfield County junto con Gran Rebelde, luego Fache en Cook Shine, Stephanie Astown, Gale Clásico América Grupo 2, el número 6, Doble Eagle, con Alfredo Clemente que hace el doblete. ¡Suscríbete al canal!